Bueno, acaba de culminar la celebración de los 228 años de nuestra ciudad, la verdad que ha sido un acto muy emotivo y bueno, felicitar simplemente a todas las personas que fueron nominadas para el premio Marqués de Sobremonte que fueron 10, creo que es la primera vez que hay tantos nominados felicitaciones a la ganadora, la verdad que lo tiene merecido, más allá de que todos merecen este premio también felicitar a los que recibieron el premio Ciudad y también a los consejeros jóvenes y bueno, mi agradecimiento a todos los que día a día trabajan incansablemente para que esta ciudad siga creciendo, siga progresando así que sin la participación de cada uno de ellos, nuestra tarea sería imposible así que felicitaciones a todos y feliz 228 años de vida, mi querida Villa Rosario ¡Gracias!